¡Mamá! ¡Oh! Ella sí, y viene con rabia chicos No te quiero mandar a volar, solo... ¡Ups! Eso no me lo esperaba El día de hoy vamos a jugar Super Mario 64 Pero tenemos una escopeta La idea de este video es coger las estrellas No de manera normal, sino de manera épica Usando las nuevas habilidades que nos dan esta escopeta Así que, no se diga más y empezamos Tenemos dos movimientos que le podemos sacar mucho provecho Uno es el long jam, disparamos Y sale un super long jam chicos Y lo otro es que podemos saltar, disparamos Y eso nos impulsa un poquito más O sea, podemos llegar un poco más alto Lo primero que quiero intentar es Subir al castillo chicos Sin necesidad de hacerlo por acá, por esta... Por este pasto verde que normalmente uno lo hace Hacerlo con la shotgun Con la escopetita ¡No! ¡Madre de Dios! Pensé que lo íbamos a hacer en el primer intento Vamos a hacerlo así ¡Venga! A eso se le llama estrategia Probemos hacer el laguito skip chicos ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Qué fácil! ¿Y ahora? ¡Oh! ¡Adiós Lakitu! ¿Pero estará ahí de manera artificial o cómo? Vamos a ver ¡Dios! Hemos... Lo hemos reventado chicos Y la... Y reventamos puerta y todo Ok Oh, eso significa entonces que no No necesitamos estrella Para reventar puertas chicos Para entrar a cualquier parte Vale Pero igual de todas maneras Quiero entrar aquí al primer nivel Bueno La primera que vamos a coger Es esta de aquí ¡Pum! Hola ¡Eh! ¿Y si lo golpeamos nosotros? ¡Oh! ¡Que si se puede! ¡Dios chicos! ¿Esto que es? Igual quiero ver si lo reviento con la escopeta Vale Van dos golpes ¿Qué pasó? Vale Lo reventamos y no pasó nada chicos Bueno Cogemos esta... Esta estrellita Bien ¡Dios! ¡Venga! No puede ser chicos Dios Es que no tenemos límites de nada Y ahora La batalla contra El Rey Bomba chicos Ok El Rey de esa verdad ¡Esperémoslo! ¡Pum! Vamos a derrotar lo normal chicos Entre comillas ¡Eh! ¡La estrella! ¡La hay quebrado en dos! ¿Me dan dos estrellas o qué? ¿Y si doy otro disparo? Ok Eso si no me lo esperaba Vale Me dan una sola estrella ¡Ja ja ja! ¡Que no la estrella! Partida por la mitad chicos ¡Dios! ¡Que locura! ¿Qué sucede aquí? Ah ok Muy bien Dale rápido Que tú eres muy lento ¿Y ahora? ¿Qué pasa ahí abajo? ¡Ah! ¡Que se sube el man! Buah chicos Esta escopeta Es de lo mejor Que ha sucedido en la vida Esto es uno de los mejores Mods que he jugado En toda mi vida Miren eso Es que estamos Super chetados Oye Quiero probar Si puedo llegar hasta allá ¿Qué acaba de suceder aquí chicos? Esta es la estrella Más fácil del mundo Es que no tenemos Límites Para donde queramos ir Con esta Con estas nuevas Combinaciones chicos Miren eso Ok Vale Veamos con el pingüino chicos A ver que pasa Oye ¿Y si le disparo? ¡Adiós! No se si eso fue un bug O esta programado Para que no matemos al pingüino Vamos a ver que sucede Ah ok Vale Esta programado Para no matar al pobre pingüinito Esta bien por el creador Chicos Tener en cuenta A pingüinín Vale Vamos por aquí Por acá Y aquí está la mamá Y a la mamá Si la podremos Mandar a volar Chicos Miremos a ver Mamá Oh Ella si Y viene con rabia Chicos No te quiero mandar A volar Solo Que acaba de suceder Chicos La hemos desintegrado Y pobre pingüinín Ahora si quiero solo Voy a dispararle Acá Desde este lado Por Para Si me manda a volar Ah Que me muero De todas maneras No es solo que me salga Del mapa Me mata enseguida Ok Que locura Hay que ver Hay que ver cosas curiosas Que podemos hacer Con la escopeta Pero lo que más me interesa Es tratar de De coger estrellas De una manera épica Chicos Llegar a lugares Donde normalmente No podemos llegar Sin la escopeta Venga Somos profesionales Chicos Y aquí con este man Como es la cosa Ah solo Ah Vale Ok Ok Trampa No lo podemos tumbar Vale Pensé que se podía Lo podíamos bajar De la arena Pero no Vale Estuvo interesante Como derrotamos A este jefecito Con la escopeta Chicos Vamos a ver Que más cosas interesantes Podemos hacer aquí No Esto es fácil Esto es súper fácil Wow Increíble Chicos Buenísimo Oye Hacer un speedrun Con esto Debe ser Increíblemente Elegante Chicos Dios No sé si habrá Una categoría En la página Speedrun.com Para hacer récord De este mod Pero si lo hay Me gustaría Intentarlo Chicos De pronto No hacer el récord mundial Pero hacer un récord personal Sería bueno Quiero intentar Coger esa estrella De ahí Desde aquí no se ve Con el long jump Y escopeta Oh Es posible Chicos Es posible Yo creo que poniéndonos Yo creo que desde aquí Podríamos cogerla Vale No Desde aquí No Desde acá Vale Desde aquí Si Desde aquí Si que si Toma Vale Chicos Eso es lo que me parece Interesante De esta escopeta Chicos Quiero una escopeta En mi vida Vale Vamos a enfrentarnos A Bowser Ok Vale Toma 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 ¿Qué? No Ah Que se Que se detiene Eso no Me lo esperaba Toma 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 Es que estamos Chetados Chicos Vamos Primera batalla Contra Bowser Chicos Que se viene aquí Que locura épica Toma 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 Que reventada Dios Ok También podemos Reventar la llave Veamos a ver Y si se me cae Eso si no lo quiero Experimentar Chicos Ah igual No necesitamos Llave Chicos Porque podemos Reventar las puertas Vamos a ver Que pasa con la llave Aparece de nuevo Que buenarda Chicos Bueno vale Entonces si la cogemos El creador del mod Tuvo en cuenta Muchos detalles Chicos Eso está Increíblemente Potente Vale Quiero probar aquí Quiero probar Esto Dios Esto es muy épico Chicos Y aquí Ahora estos manes Vamos a super Reventarlo Es el primero Que vamos a mandar A volar No Ah vale Desintegración Total Chicos Que locura Es esta No puede ser Venga ya Ah Que épico Chicos Veamos Esta estrella Aquí Si la podemos Coger No 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 voy a morir No te mueras No te mueras No te mueras Vale Quiero coger Esa estrella De aquí Aunque estoy Agonizando Venga Que locura Chicos Madre de dios La reventada Que le hemos pegado A este Boom No tenemos Límites Chicos Vamos a tope Con todo Vale Aquí hacemos así Bien Nos subimos Vale Y acá Que pasa con todas Chicos El me da una estrella No sabía No sabía Que me iba a dar la estrella Así Yo decía Bueno lo matamos Y no me da la estrella O que pasa Pero vale Me da la estrella Un solo garrotazo Que locura Chicos Vale Vamos a hacer este truco Aquí Vamos a hacerlo De esta manera Estas cometas Es lo mejor Chicos Vamos Esto es lo mejor Para hacer Espirran Chicos Venga Miren esto Vamos a ver Que hacemos aquí No puede ser Esto está muy épico Esto está rodísimo Dios Que buena Vale Aquí hacemos lo siguiente Dios Esto Se está saliendo De contrao Chicos Chicos Quiero hacer un Espirran En directo A las 120 estrellas Me gustaría Sería algo épico ¿No? El pobre conejito Chicos ¿Qué le esperan? No está ¿Qué le pasó? ¿Qué le ha sucedido? ¿Qué le ha sucedido? Al man Pobrecito Tengo Tengo un trauma Chicos No lo quiero dejar así Ah Ok No la pongo No la pongo difícil Después que le peguemos El primer escopetazo Se vuelve loquísimo Para que sea más difícil Agarrarlo Pero vale Nada que no podamos hacer Chicos Me gustó Me gustó Venga ya Ok 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 La locura No Vale Vale Por acá arriba Vale No pasa nada No pasa nada Y venga ya Derrotamos A este Bowser También chicos Hay que derrotarlos A todos Que 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 Ni siquiera Golpeó la plataforma Chicos Habrá alguna Si podremos llegar Hasta allá arriba Chicos Eso no se ve tan alto Eso La verdad La verdad No lo veo alto Ah Vale Ahí me golpeé Venga ya Toma Guapetón Toma Toma Con estilo Chicos Y ahora este ¡Pum! Con la mira Venga ya Ahora subimos allá Sin ningún problema ¿No? Ok Ya no está tan elegante Esto estuvo elegante Chicos Me gustó Buenísima Vale Aquí Aquí esto no va a ser Problemas Esto no va a ser Problemas Miren esta locura Chicos Miren esta locura ¡No me caí! Dispara 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 Estamos Estamos Súper Preparados Chicos Se pueden Se pueden hacer Cosas Increíbles Con esta escopeta Chicos Como para hacer Wow Un juego así Oficial Con esto Sería elegante ¿No? Chicos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Qué elegancia! ¡Wow! ¡Wow! Esto me impresionó Muchísimo ¿Debo poder estar acá ¿Qué? Sin palabras Chicos ¡Wow! ¡Venga! Que buena A lo profesional chicos El agente 007 Quiero tener una pelea contra Contra este bull de aquí Eso que Eso no fue ninguna pelea Black Están muy chetados Madre de Dios Que reventada Oh no me había dado cuenta el logo de la M Que tiene la escopeta chicos Hasta ahora me doy cuenta lo poco detallista que soy Bueno aquí si se va a disfrutar chicos Aquí si vamos a disfrutar Aquí si vamos a disfrutar Esta escopeta Ok Vale aquí Y todo lo estamos haciendo La primera chicos que buena Voy a intentar coger una estrella chicos De manera insana Eh Esta de acá Intentemoslo Así ¡Bum! ¡Vamos! ¡Bum! ¡Dios! ¡Qué locura, chicos! Esa estrella fue super espirran Dios, de lo mejor que he cogido En estrellas locas, chicos Vale, intentemos coger otra épica, chicos ¡Ahí está! ¡Insecto! ¡Qué buena, chicos! ¡Qué divertido! Escoger estas estrellas así Ya vámonos para Bowser, chicos Y a ver qué sucede allá ¡Bum! ¡Bum! No tenemos 70 estrellas, así que nos toca hacer el glitch Vamos, hemos llegado, chicos ¡Buenísima! ¿Y ahora qué sucede aquí? Ok Bueno, aquí no sé si me voy a subir Vale, no creo ¡Sube, Black! Hay que ver los atajos que podamos hacer, chicos Como por ejemplo aquí Creo que... ¡No, pero! ¡Ah! Me puse a practicar unos minutos para encontrar algunos atajos Y hacer un mejor recorrido en este nivel A la final, salió esto Vale, vamos a hacer un atajito por aquí ¡Pum! 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 Perfecto Subimos por acá Vale Perfecto Subimos ahora aquí ¡Ah! ¡Te golpeas! ¡Qué buena! Bueno, vale, chicos ¡Se viene batalla épica! ¡Pum! 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 ¡Venga! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué reventada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto va a pesar, chicos! ¡Qué maravilla de mod, chicos! ¡Con esta escobeda! Es lo más elegante del mundo ¡Vamos! ¡Ok! Vale, me gustaría hacer un speedrun De este mod Ya que podemos romper puertas Me imagino que podemos hacerlo sin ninguna estrella Y no sé en cuánto tiempo podríamos hacerlo Sin coger ni una sola estrella Estaría interesante, chicos Si lo quieren, déjenmelo saber Con un buen like Y también escribamelo en los comentarios Bueno, vale, chicos Muchísimas gracias por acompañarme En un videíto más Nos vemos en la próxima ¡Chao, chao! Música 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 Gracias por ver el video.